hola a todos y bienvenidos un día más al canal gracias por estar aquí un día más conmigo antes que todo quiero agradecerle a todas esas personas que me han escrito muchísimos mensajes a raíz del último vídeo que publiqué muchísimos son muchísimos los comentarios muy lindos todos de mucho aliento de mucha fuerza y eso más están eternamente agradecido con cada uno está en la mente agradecida con cada uno de ustedes como leyeron en el título estos son mis últimos días de estando aquí en madrid y vamos a comenzar el vídeo para seguir hablando un poquito más como vieron a raíz del último vídeo que les hice así es como me estaba sintiendo estos últimos este último tiempo aquí así como les conté siento mucha nostalgia tristeza me ha ido adaptando a estar aquí está totalmente sola y es por eso que yo un tiempo pensándolo y creo que lo mejor y creo que la decisión está tomada he tomado la decisión de abandonar madrid por ahora siento que me va a venir muy bien y todavía no les voy a decir para dónde es esto lo van a tener que ver en el próximo vídeo lo que vamos a hacer ahora es ir rumbo al metro hay mi metro querido mira que con el metro tengo una relación de amor odio porque a mí me gusta el metro es muy rápido pero es una relación de amor odio que no les puedo explicar porque a veces hay algunos horarios que muchísimas personas entras ahí con toda esta cantidad de bribe te empiezas a dar calor pero una relación de amor porque es muy rápido y siempre me ha ayudado mucho a moverme aquí dentro de madrid y eso me encanta porque me encanta la rapidez así que metro querido para arriba de ti que voy bueno no es que voy no que vamos bueno estoy súper contenta porque he recibido estos productos de la marca de winona ellos me han hecho llegar estos tres productos que ustedes ven aquí que son los siguientes una crema intrisensible un calmante hidratante y un bloqueador solar pero nosotros nos vamos a estar enfocando en la crema antisensible y es que con winona todos sus ingredientes son totalmente naturales como ustedes se pueden haber dado cuenta desde que yo llegué aquí a madrid mi piel ha sufrido algunas imperfecciones producto a los mismos cambios de clima ya que mi piel no está adaptada y con estos productos de winona que son 100% naturales me van a beneficiar muchísimo nosotros nos vamos a estar enfocando hoy en la crema antisensible hidratante y tiene triple hidratación y es que winona es una marca de cosméticos funcional y sólo se enfoca en pieles sensibles hechas 100% con ingredientes naturales y está comprometida con la investigación en el campo de los problemas de las pieles sensibles avanzando continuamente y difundiendo el conocimiento científico del cuidado de nuestra piel los ingredientes del aceite de príncepia y el hialuronato sodio pueden hidratar nuestra piel desde el interior para establecer el equilibrio agua aceite y recuperar el estado de nuestra piel y para poder tener acceso a todos estos productos no olviden que la descripción de este vídeo les dejo el enlace directo a cada uno de las cremas que les estoy enseñando si es que usted tiene algún problema en su piel o si es que necesitan calmar la hidratarla no deben utilizar estos productos que les estoy enseñando en el día de hoy en el día de hoy por trama de la patria se encuentra suspendido el servicio en línea 7b entre las estaciones de orquitas de llenares y san fernando dispone de servicio sustitutivo de autobús sin y bueno ya estoy dentro de 300 metros creo que es primera vez en mi vida que lo veo así tan vacío es raro es muy 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 raro metro querido que sepa que te voy a extrañar y la relación de amor-odio es que le estaba diciendo del metro es la siguiente ahora mismo yo me tengo que quitar este abrigo porque yo tengo un plazo de calor y el gorro también me tengo mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya nos bajamos del metro, estamos ahora mismo en Plaza de España, es increíble la linda vibra que se siente caminar por estas calles, y es eso lo que tiene Madrid, una vibra muy linda, me encanta la decoración que han puesto en todos los lugares de Navidad, eso es algo que en mi país no existe, por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa, yo tengo, en mi casa en Cuba, es la puerta de Navidad que yo tengo, es el mismo que he tenido de toda la vida, desde que era una niña, increíble, cambiar un árbol de Navidad ya es complicado, y aquí sin embargo, lo tienes al alcance de tu mano, y puedes comprarlo, decorarlo como tú quieras, pero para que ustedes vean la vida, que complicada es, o que complicada la pone el ser humano, aquí hay de todas esas cosas, y aún así, esta Navidad, hay nada mismo, yo, si fuese en otra circunstancia de mi vida, sí me encantaría todo eso, con la bolita, las luces, todas esas cosas, pero en este momento, me da igual, con la bolita, Navidad, a ver, que es una época muy linda, y a mí me gusta, pero, no sé, entonces nada, quiero caminar por varias calles de aquí que me gustan, que me han hecho sentir una energía muy linda, todo el tiempo que he estado viviendo aquí, y es lo que quiero hacer hoy, a ver, esto no es una despedida de todo, porque quién le ha dicho a ustedes que yo no voy a seguir viniendo a Madrid, Madrid es la vida, por ahora no, pero, yo voy a seguir visitando esas calles, hay alguien por ahí, tocando música, eso me gusta muchísimo, eso es algo que también se ve mucho, no solamente en Madrid, sino en muchísimas calles aquí, de España en general, muchísimos artistas, cantando, muchas veces se lo he enseñado, muchas personas tocando su música, eso es algo que me gusta mucho, que te alegra el día, para decirlo así, te alegra mucho el día, ir caminando por una calle, y ver, a que el señor tocando su salsofón, hermoso, os voy a enseñar, no, y justamente está tocando la canción de Navidad, mira, escucha, y creo que ya está mejor. me encanta vamos a seguir nuestro rumbo miren la persona que pasa por el lado mío ahora hay como puede correr así en chorn y yo ustedes no son capas de imaginarse la cantidad de ropa que tengo puesta una guatada térmica o no otra en guardamos una un abrigo de papelito este abrigo el gorro este una malla térmica debajo un pantalón de mezclilla no 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 y voy a forrar y voy a forrar esa fuente de encanto qué linda antes me gustó muchísimo miren si ustedes me conocen bastante como yo sé que me conocen ustedes saben a cuál es el lugar que yo voy a ir ahora mismo si han visto mis vídeos saben que yo ahora mismo voy a ir allá y los que no lo dan se los digo yo voy a ir al templo de vos esto sin duda alguna es uno de los lugares que más paz y calma me han hecho sentir estando aquí en madrid tengo ganas de entrar tengo ganas de entrar y sentarme un rato ahí a coger buena energía así que vamos para allá es verdad que cuando uno sale de la casa camina hace otras cosas ya uno se empieza a sentir mejor es increíble les digo cuando ustedes se sientan mal no se queden nunca encerrados en una casa eso es lo peor que se puede hacer tu bicicleta y sale aunque sea la bota la basura bueno voy a trabajar también pero sí me gusta mucho como hay gente aquí y bueno sin duda alguna hay que bonito se ve esto aquí aquí puedo hacer una foto para la vuelta del vídeo sin duda alguna esto es uno de mis lugares preferidos de madrid tengo muchos lugares también que me gusta muchísimo para la redundancia pero este sin duda alguna es uno de lo que más calma me ha dado más me ha ayudado cuando me he sentido mal me ayuda muchísimo y cómo no visitarlo los últimos días que tengo aquí sería ser limpiar a mí a mi templo de vos hay como me gusta aquí me gusta ahora es mucho sentada aquí hay unos niños ahí haciendo como educación física para que los traen por la escuela y se ve muy bonito la verdad hay una cosa que les quiero aclarar yo sé que me van a empezar a hacer preguntas yo ahora voy a estar fuera de madrid como les dije ustedes saben que una escuela obviamente yo no voy a salir a la escuela yo voy a seguir viniendo madrid así aquí la facilidad que tiene este país que te puedes mover por todas partes sin ningún tipo de problema también hay otras personas por ejemplo en mi aula que no radican o sea que no vivían exactamente en madrid y asisten a la escuela de forma virtual o sea como online eso también se puede hacer es una cosa es una facilidad que te ofrece es una facilidad que te ofrece mi escuela y es lo que yo voy a hacer hasta que se me acaba el curso en cuatro meses algo así y es lo que voy a hacer estos cuatro meses que me quedan voy a dar las clases online y bueno una más que otra clase y de allá o sea vendré aquí hay dos meses esperando aquí para acá se lo juro que yo me quedaría tirada aquí en la vida lo que pasa que estamos a porque hoy de nuevo para costar quiero decirle y quiero decirles algo también a mí esta ciudad me ha brindado muchísimo tengo que reconocerlo me ha dado muchísimo he vivido muchos momentos lindos he conocido muchísimos de ustedes aquí en madrid y he conocido muchísimas personas lindas y eso me gusta y es algo que voy a estar siempre agradecida agradecida con esta ciudad agradecido agradecida con esta ciudad por eso por haberme dado tantos momentos lindos y por haberme hecho sentir muy bien aquí en madrid la verdad que me ha sentido muy bien pero como les dije al principio hace un mes que no lo estoy tanto y siento que lo mejor es cuando tu te sientes bien paras y cambias el chip y es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer pero todavía no les puedo adelantar nada todavía no les puedo adelantar nada qué intriga por dios qué intriga pero bueno si es lo intriga entonces que ya si nos dijera bueno mañana la próxima ciudad donde voy a ir va a ser valencia ya eso no tiene gracia hay que esperar el próximo vídeo a tenernos ahí a la expectativa tú me entiendes vamos a ver vamos a ver voy a quedarme un ratito aquí y vamos a seguir caminando un poco más bueno ahora nos encontramos caminando por una de las calles que también me gusta muchísimo que es gran vía y quiero decirles que voy a extrañar caminar por estas calles llenas de tantísimas personas el día entero es algo que se dice y no se cree porque saben cuando uno está aquí y vas por estas calles que están llenas de gente como que te agobias un poco porque gente no sabes entrar en lo que está en lo que tienes en tu mente te mareas aquí y sin embargo a mí en el fondo me gusta me gusta caminar así porque ustedes saben que es un poco alocada y me gusta estar rodeada gente porque es meterme por aquí ahora mismo así todas esas cosas no acá para quitar la ventaja rodearme persona me empodera para allá vamos no estamos me da vida me da me da me siento como caminando por allá de un millón de gente me gusta porque además que puede ser agobiante se siente una vibra rica y que además déjenme decir otra cosa hoy salió el sol salió el sol porque sabía que iba a salir a la salió el sol porque aquí llevamos llevamos unos cuantos días ya que no para de llover se lo juro no para 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 no es una cosa nunca he visto aquí en madrid porque dicen que en madrid casi nunca ayude tanto a ver que la lluvia es necesaria pero jueves no paraba había torrenciales incluso algunas estaciones de metros se quedaron se llenaron de agua y las tuvieron que cerrar y todo eso piense decir la lluvia era fuerte y bueno esta tienda que acabamos de entrar es una tienda de navidad y es que este país se toma la navidad en serio aquí si se vive la navidad aquí si existe la navidad es algo que me gusta muchísimo en mi país no existe es imposible no sorprenderse cada vez que tú entras en estos lugares y ves tantísimas cosas de navidad bolitos muñequitos bolitas 20 mil cosas porque en cubano no caballero no lo vayte mira otro tienda mira ese ahí con sus tuberías como el tubero bueno ahora mismo me encuentro en la calle sol una calle también muy concurrida de personas voy a tener calor un poquito de esto porque se me quedó el micrófono una cabeza un poco loca y aquí está la osa de madrid déjame decirle que cuando yo llegué aquí a madrid esto no lo estaban reparando lo empezamos a reparar unos días después y más nunca había o sea no habían terminado la reparación hasta ahora hace unos días y ya está y otra vez la osa que dicen que tocarla de alguna suerte y muchas fotos hay dos que las quiero enseñar bien de cerca me encanta todo el mundo vaya a hacer fotos es como algo muy 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 te lo han visto muchos vídeos míos y yo me quiero despedir de mi osa hay osa querida y para acá como pueden ver otro árbol de navidad y es que en cada calle hay un árbol de navidad así de grande yo esto en mi vida lo había visto esto para mí totalmente nuevo primeramente porque nunca he visto un árbol de navidad de ese tamaño no sé cuántos metros tendrá eso pero es súper alto y de noche se debe a ver se debe ver aún más lindo todavía por caras de día todavía no tienen luces encendidas de noche se las encienden y debe ser esto todo un espectáculo hermoso caballero vamos a seguir caminando por aquí y es que hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de las calles de madrid es que se los he dicho en otros vídeos también es que tú te bajas en una estación por ejemplo en plaza españa pero cuando empieces a caminar y metiste por las entrecalles terminas en no sé en ópera por así decírselo y me gusta muchísimo eso que aquí las que están comunicadas y te mueves para que te mueves para allá y es a todos lados y yo quiero caminar por estas calles antes de irme mira quién no aquí está protestando por algún derecho algo que se ve muchísimo también aquí entonces en sus fotos aquí en la protesta y aquí son las campanadas son cosas que nada más se ven aquí tres cosas a la misma vez no cuatro la foto del grupo de la escuela la protesta las campanadas y yo grabando un vídeo y las palomas volando esto que es esto miren todas las calles de aquí miren todos los balcones como tienen guinadas así de navidad y todas las luces puestas así me encanta hoy mi madre y si ustedes ven yo voy a sacar la cámara para que vean la cantidad de gente que hay por ahí para allá mira esto nada más se ven las cabezas de las personas ay dios mío pero vamos a seguir miren la de tiempo que yo no pasaba por plaza mayor la de tiempo la de tiempo qué linda la han puesto a ver normalmente todas estas cosas que ustedes ven aquí todas estas ferias que han montado eso es solamente por la navidad esto yo no lo he visto todavía esto es ahora porque estamos en fechas navideñas en épocas navideñas y montan todas las casetas estas y venden cositas de navidad por lo que puedo ver pero mira qué linda la han puesto tú la de tiempo que no pasaba por aquí miren ese árbol blanco que lindo se ve me encanta hoy mi madre ay panda y esperando tú sabes con un moñito navidad y todo soy tu fan yo soy tu fan o ver ay qué lindo Gracias. Miren, estas calles empedradas siempre me recuerdan a las calles de La Habana Vieja en Cuba. Me recuerdan muchísimo porque en La Habana Vieja hay muchísimas calles así. Entonces cada vez que yo paso por alguna calle de esta así, siempre me acuerdo de La Habana, siempre, 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 siempre. Es una cosa, me gusta. Seguimos, sí, paramos, no, y ese carro con esa lata de refresco ahí, ¿qué es eso? Un carro de Red Bull, primera vez en mi vida que veo eso. El carro de la Red Bull, ¿en serio? Ay, mi madre, qué chiquitico es. Pues sí. Ay, mamá, aquí te puedes encontrar de todo, del carro, de la Red Bull, a las personas limpiando zapatos que lo vio ahorita. Por la calle, a la persona pidiendo dinero, a la persona cantando, a la persona bailando, decoraciones de Navidad. Aquí tú te puedes encontrar de todo. En Madrid tú te encuentras de todo. Lo que tú no te encuentres, en ninguna parte te lo vas a encontrar aquí en Madrid, la verdad. Bueno, ya de vuelta en casa otra vez, pude recorrer algunas calles que me gustan bastante desde que estoy viviendo aquí. Me faltaron muchísimas otras, pero bueno, eso está documentado en todos los videos que yo he hecho en el canal desde que estoy aquí en Madrid. Ay, ahora viene la parte más pesada, que es seguir recogiendo en mi maleta, en una de las maletas que me compré, en un chino caballero. Qué caras son las maletas, por cierto. Pero bueno, ya me sirve para próximos viajes y próximas mudanzas y próximos todos. Este ha sido un mes de muchas emociones, de muchas cargas, de mucho trabajo también. Ya estamos a unos días de que se acaba el año. Ha sido un mes de mucho aprendizaje. No solamente este mes, todos estos meses han sido muchos meses de muchísimo aprendizaje para mí. Y yo me quedo siempre con eso. Entonces, me voy rumbo a mi nuevo hogar. Siento que en este lugar que voy a ir, me voy a sentir muy bien. Voy a recuperar muchísimo el ánimo. Voy a empezar a crear otros videos, pero en un lugar nuevo. Me hace muchísima ilusión. No sé, a veces cambiar de sitio, de lugar, te ayuda, te empuja un poco más a seguir creando, a seguir creciendo. A seguir conociendo lugares nuevos, costumbres nuevas. Personas nuevas. Y estoy contenta por eso. Estoy contenta. Aunque ustedes ven esta cara así, pero esta cara así, no sé por qué. Porque yo estoy contenta. Entonces, nada. Ahora, a preparar todo esto. ¿Cómo yo hago que todo me quepa aquí? Ni yo misma lo sé. No tengo la menor idea. Voy a tener que hacer magia. Yo de esos días estaba hablando con Adrián por teléfono. Y le estaba diciendo, cuando ustedes vengan para acá, no traigan nada, por favor. Lo básico nada más. Porque es que pasa. O sea, que tú sales de tu país pensando que a lo mejor las ropas te van a hacer falta aquí o algunas cosas. Y es mentira. Cuando tú llegas a un país nuevo, tú empiezas todo desde el inicio. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué van a estar cargando con ropa, con cosas? Es mejor que dejen las cosas allá en Cuba y vengan solamente con lo principal. Para que no les pase lo mismo que a mí. Que tengo cosas que yo ni sabía que tenía. Y yo, ¿para qué? ¿Dónde yo he sacado tantas cosas tú? ¿De dónde ha sido esto? ¿No lo logro entender? No, 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 no entiendo, no entiendo. Mira, menos mal que el día se han mantenido así. Con un solecito. Se agradece muchísimo, la verdad. Entonces, nada, caballero. A recoger otra vez. Algunas cosas las voy a dejar aquí. Después me las mandaré por correo. O cuando regrese a Madrid las recojo. Y así sucesivamente. Hasta que todo se vaya enderezando. Estoy muy contenta. Yo quisiera ya decirles para dónde es que yo voy. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué demasiado! ¡Qué demasiado! Estoy contenta. Eso me tiene contenta. Sí. Eso me tiene muy, 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 muy contenta. Entonces, nada, caballero. Esto ha sido una pequeña actualización. Es un video un poco nostálgico para mí. Porque ya estoy... ¿Cómo decir? Ya estoy un poco adaptada a vivir aquí. La verdad. Esperen el próximo video. Para que vean para dónde voy a estar. Pasándome la próxima temporada. Esto es como una serie. Esta es la próxima temporada. En un lugar totalmente desconocido. Esto es pasado desconocido. No es en serio. Esperen el próximo video. Que va a venir mucho contenido bonito. Se los aseguro. Y que les va a gustar muchísimo. Y gracias de verdad a todas, todas, todas las personas. Por todos los mensajes que me han dejado. Todos, 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 todos los mensajes. Yo sé que muchísimas personas han pasado por este tema de emigrar a otro país. Y me han hecho sus cuentos. Y eso me llena de satisfacción. De contentura. De alegría. De saber que otras personas también han pasado por lo mismo. Y me cuentan sus problemas. Y me cuentan sus cosas. Y yo les cuento los míos. Y se siente muy bien esa vibra linda. Se agradece. Y se siente muy, muy, muy bonita. Así que nada. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Esto que estoy pasando solamente. Un aprendizaje más. No es más nada. Hay que levantarse el ánimo. Seguir. Apagar la tristeza que se siente. Que se sigue sintiendo. Pero dejarla a un ladito. Y avanzar. Avanza. Confiado. Así que nada. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!